Vamos a entrar a la vecindad más famosa del mundo, vamos. ¡Qué bonita vecindad! Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Bueno, aquí llegamos a la exposición de llaves, tenemos en la puerta un funko gigante de dos llaves, vamos a conocerla juntos. Bueno, acá estamos entrando a la vecindad, es idéntico, es impresionante. Es muy igual, o sea, no, 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 no puede ser. Este ya es solamente la entrada. Vamos a ir recorriendo. Es increíble, me encanta. Es muy, muy, muy guay. La bonita vecindad, es la vecindad del Chavo. Eso, 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 eso. No va a entrar medio centavo, pero es linda de verdad. Bueno, estamos en el centro, en el patio de la vecindad, tenemos todos los departamentos. La escalera, allá del edificio arriba, el barril al medio, la pared donde llora Kiko, la casa de don Ramón, la casa de la señora Florina, todo, todo. El segundo patio, ahora vamos a ir a recorrerlo. Ahora lo que vamos a hacer es entrar a cada uno de los departamentos y conocerlos por dentro. Entonces es perfecto, realmente es increíble como está. Vamos a conocerlo. Bueno, acá estamos en la casa de don Ramón y vamos a la casa de doña Florinda. Después tenemos la casa de doña Florinda y la casa de la bruja del 71. Ahora vamos a entrar, vamos a entrar y recorrer por dentro. De ese lado está en casa. Las piletas son de verdad, las canillas y, obviamente, infaltable el barril. Y aquí, bienvenidos a la casa de don Ramón. ¿Qué indés que llegaba yo a la vecindad? Tenía que ser el chavo. ¿Siempre me recibes con un golpe? Pues sin querer queriendo, señor Bariga, lo que pasa es que me tropecé con el maestro Longaniza. ¡Tá, tá, 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 tá! Mi apellido es Irán Fales. Bueno, pero no se enojen. ¿No has visto a doña Florinda? Se está peleando con don Ramón. Y la próxima vez vaya a hacerle payasadas a su abuela. Don Ramón, a su abuelita le gusta el circo. ¿Qué? ¡Toma! Y no te doy otra nada más, porque mi abuelita fue trapecista. ¿Qué tienes, chavo? Es que me pegó tu papá, chilindrina. Disculpa, pero está muy nervioso porque no lo dejan para la bruja del 71. No, fíjate. Don Ramón, ay, don Ramón, qué bueno me encuentro. Con pernicito, díjame, chico. Voy aquí. ¿Qué vos es, Satanás? Estamos adentro de la casa de la bruja del 71. También uno de los capítulos inolvidables. Y acá la ropa. Y acá estamos ingresando al segundo patio. Con la fuente. Somos la fuente. Vamos a recorrer acá un poco las escaleras. Los otros departamentos. Y la fuente al medio con las monedas, ¿no? Que piden los deseos. Ahí están. Acá tenemos el pantalón del chavo. Autografiado, dice. Este fue el primer pantalón que usó el chavo del ocho testimonios. Chapulín Colorado, el chavo del profesor Jirafales. Bueno, todas las firmas de todos. Y por otro lado tenemos la ropa. Vení. Acá. Esta es la ropa original utilizada en la serie en 1977. Así como en la década del 80 también. Es esta. El gorrito original. Mucho detalle, ¿no? Mucho detalle que creo que en la televisión no se nota tanto detalle en la ropa. Mirá el pantalón. Todo riscado. Ni en el gorrito se nota tanto detalle. Bueno, esto también. Las piletas. Las piletas del patio. Infaltable. Me gustó mucho. Muy, muy, muy bien hecho. Realmente impecable. Todavía falta más. Así que vamos a continuar recorriendo. Y aquí tenemos presentaciones en vivo. Imágenes. Y Expo Chávez. Ah, las fotos que la gente se saca. Miren. Se vinieron todos disfrazados. Ese es un filo de hecho espíritu. Bueno, este fue todo el recorrido por la muestra del Chavo. Realmente espectacular. Se los recomiendo. Tienen que venir aquí al Miss de Sao Pablo en Agua Branca. Acá tenemos al Chavo. Acá la gente entrando. El mural del Chavo. Exposición. Dos llaves. Muy lindo. Me encantó la vecindad. Está todo completo. Todas las habitaciones. Todo. Todo excelente. La ropa. Los libretos originales. Merchandising también para el que quiere comprar algún recuerdo. Muy, muy bueno. Felicitaciones y súper recomendable. Ahí ustedes comentan. Dejan su like. Suscríbete al canal. Y nos vemos en una próxima vecindad del Chavo.